Hey hola muy buenas a todos yo soy JM y hoy les traigo un nuevo video para este canal en este video te voy a explicar los diferentes casos de porque tu laptop se apaga de repente y al final te voy a explicar una pequeña solución para evitar esto hasta que lleves tu laptop a un técnico si te interesa quédate hasta el final de este video no hay más nada que decir y empecemos Caso 1 Estas usando tu laptop normal desconectada de la energía eléctrica y digamos que está el 70% de batería y se te apaga de repente y cuando vuelves a encenderla la batería ahora ha perdido un 20% o algo por el estilo la solución a esto es que ya debes de cambiar la batería de esa laptop hay baterías que como tal vienen de fábrica dañadas o defectuosa digamos que ustedes compran una laptop y no tiene ni 3 meses y ya les está pasando esto en este caso les recomiendo que si tienen garantía la reclamen y si ya no tienen porque su laptop ya es algo viejo ya tiene varios meses y les pasa esto pues les recomiendo que la lleven a un técnico o busquen un tutorial de como cambiarle la batería a su laptop que suele ser bastante fácil por lo general pero si no quieres correr riesgo llévalo a un lugar donde sepan realizar estas cosas de que buscaran exactamente la batería que lleva tu laptop o puedes comprarle una por Amazon o por Ebay y buscar un tutorial y reemplazarla a tu mismo que suele ser bastante sencillo pero como dicen por ahí es mejor prevenir que lamentar ya sabrás que hacer si te está pasando este caso caso número 2 en este caso tu laptop sufrió alguna caída o se golpeó con algo y por ejemplo tocas la pantalla y se apaga o mueves un poco la laptop y se apaga muchas veces cuando esto pasa es porque el disco duro la unidad de estado sólido un M.2 o un SSD o un disco duro tradicional de toda la vida sufrieron en esa caída o en ese golpe y ya no funcionan del todo bien o la RAM haya sufrido también esta caída en estos casos siempre suele ser algo de eso mencionado anteriormente en este caso te recomiendo que lleves tu laptop a un técnico para que revise estas cosas la pantalla, las unidades de almacenamiento y la memoria RAM caso número 3 estás usando tu laptop conectada a la energía eléctrica y por ejemplo estás jugando o en plan haciendo algo exigente en la laptop no sé, editando algún vídeo, alguna foto haciendo un render en resumen algo que le exige potencia a tu computadora y esta de repente se apaga aquí deben de comprobar los alrededores de la laptop y ver si está muy caliente si está muy caliente la laptop se apagó por sobrecalentamiento en estos casos la laptop o en plan el procesador ya estaba en su límite de temperatura y procede a apagar el equipo para protegerse hay laptops que como tal de fábrica vienen con un sistema de enfriamiento bastante malos y por más que cambien la pasta térmica y tal eso siempre les pasará ya que es un defecto de fábrica no sé, se compran una laptop nueva y a los dos o tres meses les está pasando este caso por lo general suele ser algún defecto de fábrica pero antes de todo y de juzgar sus laptops recuerden que deben de tener la laptop en lugares donde esté bien ventilada nada de tenerla encima de almohadas o sobre telas o alguna superficie donde el aire no le fluya correctamente ahora les diré varias soluciones para poder evitar este caso la opción número uno lo más pronto posible si les está pasando esto del sobrecalentamiento es que lleven su laptop a un técnico que tenga experiencia con esto y que le cambie la pasta térmica y le hagan el mantenimiento necesario limpieza profunda limpiar todo el polvo de los ventiladores y pues cambiar la pasta térmica al procesador y a la gráfica si no la tiene integrada en el caso en la opción número dos si el caso uno no les funcionó y sigue teniendo este mismo problema les recomiendo que compren una base de aire para laptops les pondré una imagen más o menos de como son la pueden buscar en ebay o en amazon que por lo general estas bases de aires suelen funcionar y suelen ventilar bien bastante bien en las laptops y la opción número tres de este caso es que otra solución a esto es limitar un poco la energía que consume el procesador desde el panel de control les mostraré cómo se realiza esto después de esta opción esta opción cabe aclarar que esta opción no es una solución completa pero es algo que puede ayudar a resolver parcialmente el problema hasta que lleves el laptop a un técnico y le aplique la primera opción de hacerle el mantenimiento ahora vamos a pasar a cómo se realiza esto de limitar un poco la energía que le llegue al procesador desde el panel de control y así puedan resolver un poco este problema como les dije no es una solución completa les recomiendo siempre la opción número uno de llevar su laptop a un técnico para que le haga el mantenimiento necesario ya saben que le limpien todo el polvo de los ventiladores cambien la pasta térmica y todo eso y que si no les funciona la primera opción por ejemplo ya la llevaron y le hicieron el mantenimiento necesario pues les recomiendo que compren una base de aire que suelen ventilar las laptops bastante bien vamos a pasar con la solución ok gente vamos a pasar con la solución al problema del sobrecalentamiento si ustedes tienen este caso esta opción les puede funcionar esta solución les puede funcionar bastante bien recuerden que esto puede funcionar tanto en Windows 10 como en Windows 11 que son prácticamente los mismos pasos bueno lo primero que van a hacer es van a dirigirse al panel de control la forma más fácil de llegar al panel de control van al buscador de Windows ya sea de Windows 11 o de Windows 10 colocan panel de control entonces una vez aquí se van a ir donde dice hardware y sonido le dan un clip ahí luego se van a ir a la opción de sinergia esta opción luego no importa el plan que les aparezca van a elegir lo que ustedes tienen colocado en mi caso yo tengo el plan equilibrado y le van a dar donde dice cambiar la configuración del plan una vez aquí le van a venir a la opción que dice cambiar la configuración avanzada de energía le dan un clip ahí les va a aparecer esta pequeña ventana la voy a mover para acá para el centro y entonces van a deslizar un poquito hacia abajo hacia abajo y van a buscar esta opción que se llama administración de energía del procesador le dan un clip se va a desplegar esto y aquí aparecen dos opciones estado mínimo del procesador y estado máximo del procesador la opción que nos interesa es esta cuando el procesador está al 100% que le estamos sacando el máximo rendimiento ahí es donde alcanza como su el pico de temperatura entonces vamos a variar esto va a variar en diferentes en diferentes personas o sea esto no va a ser lo mismo por ejemplo si aquí se te apaga el 100% estando el 100% primero colócalo al por ejemplo 90% en el 90% le vas a aplicar le vas a aceptar entonces por ejemplo digamos que tú estabas jugando o estabas haciendo un render o editando algún vídeo y tal y se te apaga la laptop colócalo al 90% vuelve a colocar la laptop en esas mismas condiciones y prueba si no se te apaga y si se te apaga el 90% colócalo en 80% o ve bajando de 5 en 5 en 95% 90% 85% 80% y así sucesivamente pero no lo coloquen a más de 70% o sea no bajen más de 70% ¿por qué? porque ustedes luego van a van a sentir como que su computadora anda un poco lenta no bajen más de 70% prueben de entre 70% y 90% porque si no van a notar la bajada de rendimiento ustedes van probando la opción que les funcione recuerden que si lo colocan en 70% pues coloquen la laptop en esa misma condición en la que se la apagó le dan a aplicar aceptar y van probando y si les funciona pues comentenlo en los videos para que así puedan ayudar a otra persona bueno gente hasta aquí fue el video de hoy si el video te ha servido dale like suscríbete a este canal y no hay más nada que decir nos vemos en un próximo video ¡Gracias!